Hola, hola amigos de YouTube y amantes del ajedrez, nuevamente estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión vamos a ver otra forma de defendernos contra e4 y quiero presentar a continuación lo que es el gambito colorado una buena defensa, una buena opción contra e4 entonces la partida comienza de la siguiente manera e4 para las blancas, caballo c6, caballo f3, f5, e5 juegan las blancas evitando comerse ese peón d6 jugamos al fil b5 clavando al caballo aquí capturamos primeramente al peón en e5 las blancas capturan con caballo ahora la situación es un poco incómoda aquí para las negras así que para poder evitar esto jugamos dama d5 después de esto tenemos que las blancas capturan nuestro caballo con alfil dando un jaque capturamos al alfil con peón y de aquí las blancas juegan dama h5 dando un jaque cubrimos el jaque con nuestro peón en g6 las blancas capturan el peón tratando de sacar un jaque descubierto pero después de esto tenemos esta jugada que es caballo f6 después de caballo f6 las blancas tienen que mover su dama ahora solo podrían moverla a la casilla h4 o h3 aunque si mueven h3 podría haber un descubierto en este caso tampoco las blancas pueden abandonar esta columna ya que perderían el caballo y si se mantienen en esta columna entonces el caballo no puede ser capturado ya que si las negras capturan el caballo entonces caería la torre bueno en este caso las blancas juegan dama h4 después de esto tenemos dama g2 tratando de capturar la torre también las blancas tienen que decidir si salvar la torre y dejar caer el caballo o intercambiar torres las blancas deciden capturar la torre con el caballo las negras hacen lo mismo dando un jaque el rey se va a e2 y de aquí en adelante viene una serie de jaques que va a conducir a un mate después de esto tenemos f4 las blancas tendrían que sacar el caballo o buscar una forma de salvar a ese alfil que puede caer entonces las blancas juegan caballo c3 de esta manera estarían evitando que el alfil caiga pero sería un grave error ya que después de alfil g4 tenemos otro jaque el rey blanco se va a d3 después de esto tenemos dama f1 jaque nuevamente el rey blanco se tiene que ir a d4 torre d8 jaque rey c5 e5 jaque descubierto tenemos aquí rey por c6 dama a6 jaque rey por c7 es lo único que le queda y aquí viene el mate dama b6 jaque mate bueno amigos espero que les haya gustado este video si les gustó no olviden de darle un like y suscribirse para recibir más videos como este nos vemos en el próximo video hasta la próxima chau chau